Este es un curso extracurricular de posgrado que hemos pensado en el marco de nuestro proyecto de investigación e innovación para la mejora institucional, en el marco de la convocatoria PIMEI del año pasado. Las facultades, en el marco de sus proyectos particulares, prevén instancias de formación docente con la intención de que los profesores tengan la oportunidad de la mano de especialistas de pensar sus propuestas curriculares en términos de programas de asignaturas, de diseños didácticos para la enseñanza de sus asignaturas y repensar también un poco los planes de estudio. En el caso de este curso, un poco la intención era invitar a los docentes a pensar sobre las características cognitivas, actitudinales de los jóvenes que llegan a la universidad y repensar un poco las propuestas de enseñanza de cara a estos cambios de época que estamos viviendo y estas nuevas características que traen los jóvenes que se acercan a la universidad. Las propuestas que surjan de este encuentro, algunos proyectos, ¿se van a incluir en esta línea de trabajo que ustedes tienen en la facultad? Como ahora la etapa que nos toca es un poco generar en el seno de cada comisión curricular propuestas de innovación que pueden ser de distinta profundidad, puede ser desde la creación de una carrera nueva hasta la revisión de las propias prácticas docentes en nuestras asignaturas. La intención es que estos aportes sirvan para pensar esas propuestas de innovación en el marco del proyecto PIMEI.